Bueno, en este video vamos a probar lo que es Naruto Ultimate Ninja Stone en PC de bajos recursos para ese en específico, estamos hablando de un Intel Celeron 847 de 1.10 GHz, 4 GB de RAM DR3 a 1333 MHz, Windows 10 Home de 64 bits y tenemos como integrada la Intel A3 Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video. Ya dicho lo que son las características, vamos a probar lo que es el juego. Ya por los momentos se está ejecutando y bueno, quiero mencionar de una vez que esta es una petición de suscriptor lo que llegáramos a probar este juego, así que vamos a ver que tal va este juego. Hace mucho tiempo llegué a traer lo que es el Ultimate Ninja Stone Revolution, que bueno, vamos a volverlo a traer y bueno, la razón es porque hace tiempo me tocó eliminar el video por el tema de tutorial, pues digámoslo así. Entonces, vamos a esperar, ya se está ejecutando, me estoy fijando que la resolución está como que muy alta porque se ve lejísimos, se ve muy lejos, entonces vamos a esperar a que reaccione ya el juego, pues no. Porque claro, está un poco preocupante la verdad, de que vaya a una resolución tan alta. Ok, se acaba de crashear el juego, vamos a volverlo a ejecutar, vamos a esperar. Me parece muy raro que no se esté ejecutando, de verdad, es muy raro. Ok, se acaba de volver a crashear, a ver, vamos a abrir ubicación, esto, a ver, no, es que aquí no hay nada así como para decir. Ok, voy a, ah, mira aquí. Uy, pero es que mira esa resolución, hombre, yo creo que es por eso. A ver, vamos a colocar 800 por 600. Uy, ¿qué dice? No vale. Ok, 800 por 600. Modo ventana, no. FXAA, vamos a ponerlo en cero. LMSA también, vamos a ponerlo en cero. Esto vamos a ponerlo en 4, 3. Ok, Motion Blur desactivado, de una vez. Shadow Quality. Vamos a poner, ok, voy a dejarlo en 1. Layer 1, ok. Cerramos, aplicamos cambios. Ah, va a pedir, ok. Vamos a poner el escritor en documentos. Ahora, Wifi. Retrocedo. Aplico. Continuar. Listo. Ahora, vamos a volver a ejecutar. Ahí se llega a funcionar esta vez. Ok. Ahora sí. Bueno, por los momentos. ¿Qué está pasando? No quiero abrir el juego, qué raro. ¿Será el FRAPS? Ok, se volvió a crecer. Voy a hacer el último intento. Ya por la mera curiosidad. Con el single FRAPS ejecutándose. Para ver ahora qué hace. Ok, claro. Ahí no sé si está ejecutándose o no. Pero baja. Ok. 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 Lamentablemente no es compatible. Así que bueno. Si te gustó el video. Recuerda suscribirte al canal. Ativar la campanita. Recuerda que en la descripción ya te dejo lo que son las redes sociales. Y bueno, yo me despido entonces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!